Ay, alma, calma, desanar, agua, lágrimas, volver a la mar Y ver el cielo como vio Dalí, mírame ahogo en mí Por mis ojos me dejaré, bajo mar te encontraré Que yo siempre sé quién me ampara Y cuando me rompe, pa' yo me repare Lloro, lloro Lloro, lloro Ay, alma, calma, desanar, agua, doleras Eh, pero va a pasar Y se fue, pero volvió con libre Vivirá siempre en mí Por mis ojos me dejaré, bajo mar te encontraré Ay, mamá, eres maracana, verde sabio Ya, lloro, lloro Lloro, lloro Ay, mamá, eres maracana, verde sabio Ay, mamá, eres maracana, verde sabio Ay, mamá, eres maracana, verdader sabio Lloro, lloro Lloro, lloro Lloro, lloro Lloro, lloro Calma, calma Te sana el agua Dolera, pero va a pasar